Bueno, este poemario surge con el acompañamiento de seis artistas plásticos. Bueno, yo había preparado unas palabras, voy a mostrar acá la foto, la ilustración de la tapa la hizo Juan Marchesi. Y también me acompaña Sonia Pesano, Silvana Pesano, el señor Mastrangelo, Cattelani y Regiani. Bueno, ¿qué podemos decir? Constantemente la vida nos pone a prueba. Cada poeta habla con la voz del corazón las cosas que le pasan a la vida a través de la poesía. Se inspira con el canto de su alma, con el suspiro de un amor que renace, con el sonido de las olas del mar, con el color de la naturaleza, con las obras de arte, como en este caso. ¿Qué alegría el nacimiento de un libro? ¿Qué dicha poder lograr un poemario? Cada momento tiene una elección, cada momento tiene una voz. La clave es estar atento a escuchar esas voces para escribir lo que se siente, que es la presencia del amor inmortal en todas las cosas. De pronto surgen los pensamientos, los ojos y las manos escriben las palabras y se transforman en poesía. La poesía se piensa, se siembra, se escribe, se hace real en este poemario, que capciosamente le puse mi primer poemario, pero son poemas del mar y del río. Y de pronto se concreta este libro y cumplo el sueño de compartirlo con ustedes. Bueno, se va a presentar entonces el día jueves, el 21 de septiembre, día de la primavera, a las 19 horas en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro.